Muy buenas tardes amigos, estamos en este momento con Miguel Mendoza, uno de los jugadores más dinámicos del área del DMV Pues hoy Miguel se ha cumplido el objetivo de ser campeón Sí, claro, ese era el objetivo, queríamos ganar, fue una liga muy difícil Y pues gracias a Dios se dieron las cosas como lo planeamos y mire, ganamos el trofeo Ahora, a ver, a celebrar creo Miguelito, tú juegas una posición, a veces te vas por una banda, a veces cambias de la otra posición Siempre jalando marcas Sí, claro, es que el fútbol en cancha de 5 contra 5 es bien difícil porque no hay mucho espacio Uno tiene que andar moviéndose en toda la cancha para tratar de generar fútbol Has anotado dos muy buenos goles que ayudó al equipo para así mantener la victoria al final, te cansaste Miguelito Sí, sí, ya está difícil, el clima está demasiado caliente Y pues, bueno, lo bueno es que generó la victoria y ya Muy contento por la victoria de hoy Claro, claro, ese es el objetivo y lo logramos Siguen cosechando campeonatos en todo el área, el DMV Eso esperamos, esperamos, ahora vamos a ver que... ¿Para dónde viene el otro? Vamos a ver si se los da el... de la liga de Gupic, vamos a buscarlo ¿Cuándo, cuándo viene? Eh, quizás en unas dos semanas Ah, en Winchester En Winchester Vamos a ver si ganamos con el Peñarol, ahí que... vamos a ver si es necesario Si... si el entrenador, uno de los entrenadores más famosos del DMV, que es Eliel Me puede hacer el llamado ahí a Byron y a mí, a ver, porque según él no los necesita Porque, como usted sabe, el... ya... ya el... el club Peñarol ya tiene su estrella que es... Eh, Denis Nahar, pues ya nosotros no somos muy importantes, a ver qué pasa